Hablando con los otros directores, TELA, ha sido un comienzo bastante complicado. Días de clases, días de huelga. Ustedes seguramente y toda la comunidad educativa espera la normalización como tal. Me decía que ya comienza de a poquito a planificarse todo este año que no ha tenido, lamentablemente, el mejor inicio. Sí, exactamente fue así. Comenzamos con un año un poco atípico. En mi caso particular, yo también con licencias, por un inconveniente que tuve durante el mes de enero, tuve que tomarme después mis vacaciones, las vacaciones correspondientes a mi licencia anual ordinaria y también eso, de alguna manera, fue afectando la organización del establecimiento. Básicamente, lo que esperamos es poder normalizarlos durante esta semana. Seguramente vamos a tener una semana normal. El jueves se pensaba que no iba a haber actividades y, sin embargo, sí. Vamos a venir a trabajar, eso es lo que se ha decidido. Entonces, no que lo hemos decidido nosotros, sino que se ha decidido a nivel nacional. Y, bueno, empezamos ahora a organizarnos un poco, si bien ya hemos hecho algunas reuniones y estamos comenzando a transitar el año. Estela, algo muy bueno, una buena noticia. Fondo de Financiamiento Educativo, el pago del FAE, que es una ley que siempre debería haberse abonado, el Fondo de Asistencia Educativo. Van a recibir un dinero todas las escuelas. Sí, ya tuvimos también esa reunión, conformamos la nueva comisión de FAE y, bueno, los porcentajes que se van a otorgar a cada establecimiento van a ser los mismos que se habían otorgado en su momento. Pero, bueno, sí, es una muy buena noticia porque todos los establecimientos educativos, está de más decirlo, necesitamos de ese dinero para obras de infraestructura. Nosotros, particularmente, sufrimos mucho el tema de las inclemencias del tiempo y de tanta cantidad de lluvia caída durante el receso que tuvimos de verano. Y la verdad que tuvimos problemas de filtraciones, problemas... Los caños no llegaban a desagotar como correspondía. Y, bueno, este año la obra grande de la escuela tendrá que ver con eso. Y si hablamos de obra grande, hablamos del grupo de papás, mamás, el grupo operativo de apoyo, la cooperadora que seguramente comenzará a reunirse, que muy pronto vendrá la renovación. Bueno, sí, ya hicimos la primera reunión de cooperadora, ya comenzamos a ver todo este tipo de cosas que vamos a necesitar hacer en la escuela. De mi parte, se les comunicó la reunión que habíamos tenido por el FAE, porque en realidad me acompañó solamente el presidente de cooperadora. Entonces, también interiorizar al resto de los integrantes acerca de esto. Aproximadamente para nuestras escuelas van a ser 114 mil pesos, como para todas las escuelas secundarias de la ciudad, o sea que es un dinero importante. Y vuelvo a decirte, siempre estamos necesitando, sumado a ello, bueno, trataremos de cobrar la cuota societaria, porque son muchas las cosas que permanentemente se necesitan. Y como vos bien decías, el FAE hacía mucho tiempo que no lo cobrábamos. La última vez que habíamos recibido un dinero del FAE había sido en el año 2010, la segunda cuota del 2010. Estela, el año pasado se puso en práctica este proyecto comunitario, la promoción 2016 lo encabezó, puso primera un proyecto muy interesante con un tema actual, real y social, vinculado también a la salud. Exacto. Bueno, el proyecto, debo decirte que estamos muy gratificados, porque por ejemplo las bolsas en los supermercados no alcanzaron, de hecho estos días tuve comunicación con todos ellos, porque tenemos que ver, tuvimos un problema con la persona que hacía estas bolsas, entonces tenemos que cambiar de lugar de fabricación, y la verdad que fue todo un éxito. Como todo, al comienzo costó, algunas personas se resistían y demás, pero sobre todo los supermercadistas tuvieron una muy buena actitud argumentando siempre cuál era la razón de la bolsa en los supermercados. Y cuando se tocaba el tema ecológico, y sobre todo el tema salud, y la salud aquí en San Genaro, la gente respondió muy bien. Por lo tanto, aprovecho también este medio para agradecerles, porque todo el mundo concurre a los supermercados con la bolsa del proyecto que se originó aquí en la escuela. Otro proyecto para este año 2017, seguramente estaremos en contacto, pero para ir informando a toda la comunidad educativa de la Escuela 310. Todavía no nos hemos reunido, hicimos una reunión plenaria previo al inicio de clases, pero tratando sobre todo temas de matrícula, conformación de cursos y demás. Entonces vamos a reevaluar el proyecto que ya tenemos en práctica y veremos cuál de todos estos proyectos que uno ya de alguna manera comienza a pensar, podemos hacer que sean viables. La idea no es hacer cantidad de proyectos, sino que los proyectos que uno programe sean verdaderamente viables. Y para cerrar, Estela, seguramente en esos proyectos, aunque hoy es un costo el transporte, el viajar, los viajes educativos, los pedagógicos, siempre son bienvenidos, pero también hay que analizar lo económico. Sí, eso generalmente lo hacemos mediante una consulta a los papás, pero ya estamos armándolos. Generalmente es muy tradicional el viaje de los terceros años a Rosario o algún recorrido cercano a Rosario. El viaje a Buenos Aires, si los papás pueden, y bien vos lo decías, si la situación económica lo permite, va a seguir también, lo vamos a seguir haciendo porque siempre sostenemos que los viajes educativos son sumamente enriquecedores para los chicos, y de hecho esto también lo recogemos cuando hacemos una evaluación a fin de año, cuando yo lo hago desde mi espacio curricular y uno les pregunta a los chicos qué cosas les gustaron, qué cosas no, y hacemos una evaluación, el resultado es altamente positivo, y para nosotros también, por supuesto. Y a tus espaldas, los colores y la bandera de la promo 2017. Sí, vinieron este año muy coloridos, la verdad que es una promoción muy linda, 34 alumnos se van a graduar este año, y sí, han decorado el aula, han también decorado la puerta de su curso, también tienen esta bandera y tienen otra en el aula. Bueno, esperemos, anoche justamente tuvimos una reunión con ellos, con los papás de ellos, para programar todo tipo de actividades y para que realmente trabajemos de manera conjunta. Ellos tienen algunos eventos de los que va a participar cooperadora, y cooperadora a su vez tiene algunos eventos de los que van a participar los alumnos de quinto año, que van a tener alguna pequeña ganancia en esos eventos, que a ellos les va a servir para organizar su cena de graduación.